Tres personas lesionadas por el saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la comuna de San Antonio. El hecho se registró pasadas las 9 en Avenida Barros Luco, en el sector de Puertecito, y se trató de una colisión por alcance entre un furgón escolar y un colectivo.